Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de un sueño interrumpido, un sueño fragmentado. A lo mejor uno se acuerda, ¿no? Porque pueden ser breves. Y a veces no nos damos idea de que ese despertar es una interrupción de sueño. Luego tenemos dificultad para volver a dormir. Si nos cuesta trabajo reconciliar el sueño nuevamente después de despertarse durante la noche, ese es un indicio de un patrón de sueño interrumpido. También hay sensación de cansancio una vez que uno haya dormido suficientes horas en la cama, es posible que uno se sienta cansado al levantarse. Y bueno, es debido a lo despertares frecuencias durante la noche. Estuve despertándome, pero no, no me acuerdo. Sin embargo, eso sucede. Luego, tiene una dificultad para concentrarse, porque uno no descansó bien. La interrupción del sueño puede afectar nuestra capacidad para concentrarnos, para recordar información y para tomar decisiones. Hay cambios en el estado de ánimo también en la persona. El sueño interrumpido puede estar relacionado con cambios en el estado de ánimo como irritabilidad, o puede uno andar muy ansioso, muy depresivo. Hay dolores de cabeza, porque la falta de sueño, un sueño de calidad, ¿no? Cuando lo perdemos, cuando no lo obtenemos, pues nos desencadena dolores de cabeza, o incluso empeora los que ya tenemos, los existentes. Luego la persona pues toma, ese es el error, ¿no? No está tratando su padecimiento, sino más bien está tratando de salir al otro lado de la orilla cuando consume, por ejemplo, productos estimulantes, ¿no? Como la cafeína. Entonces, a veces nos encontramos tomando más cafeína para mantener la energía durante el día, debido a la falta de sueño. Este es un signo de sueño interrumpido. O sea, mucho café con azúcar y mucho refresco de los negros. O también hay unos productos para tomar que contienen ciertos estimulantes. No es recomendable en lo que se refiere a la herbolaria. Hay más recursos. No es necesario caer ahí. También hay dificultad para conciliar el sueño inicial, ¿no? ¿Por qué? Pues no puede uno pescar el sueño, decimos. Nos acostamos y no avanzamos de vueltas para un lado y para otro nos paramos, nos acostamos y no logramos que no hayamos que hacer, ¿no? Porque hay dificultad para conciliar el sueño inicial. También hay movimiento durante el sueño. Uno puede experimentar movimientos involuntarios durante el sueño, como patadas, o bien sacudidas. Está un inquieto, ¿no? Eso interrumpe el descanso. A veces no nos damos cuenta, nos dice la pareja, o nos dice un cercano, ¿no? Oye, patadas mucho en la noche, te sacudes, te levantas y hablas o gritas. O sea, ¿qué te pasa? Bueno, nosotros nos acordamos, ¿eh? Es un sueño interrumpido. Un sueño irregular, ¿no? También tenemos cambios en los patrones de sueño. Notamos cambios significativos en los patrones de sueño habituales, como por ejemplo dormir mucho. La gente dice, me da por estar durmiendo hasta en el día. Se duerme uno mucho más. Esa es una situación en la cual tenemos la incorrección, ¿no? El sueño intermitente. Como no descansamos en la noche o que estemos durmiendo, pues nos seguimos. O ya por la tarde no soportamos más y nos acostamos, porque no estamos descansando. Ese es el problema. Si estuviéramos descansando, necesitamos dormir más. Porque dormir más no es mejor. Es un indicio de problema de sueño interrumpido. Pero no nos lo resuelve. Tenemos que analizar las causas. Pudiera ser amnea del sueño. Ese es un trastorno en el cual la respiración se detiene y se reanuda repetidamente durante el sueño. Sí, de pronto dejamos de respirar, ¿no? Un ratito. Y luego se reanuda. Pero pueden ser muchísimas veces. Entonces uno no puede decir que está teniendo un sueño provechoso si tiene estos despertares, ¿no? Son despertares frecuentes o interrupciones en el sueño profundo. El insomnio, si hay que analizarlo, ¿no? El insomnio se caracteriza por la dificultad para considerar el sueño o para mantenerlo. Sí, las personas con insomnio a menudo se despiertan durante la noche. Tienen dificultad para volver a dormirse. Hay trastornos de movimiento durante el sueño. Decíamos, ¿no? Como el síndrome de piernas inquietas. El trastorno periódico de los movimientos de las extremidades o sea las patadas, ¿no? No solamente, pues a veces, hay hasta manotazos, ¿no? Sale lastimada la pareja porque le pegamos en la nariz a medianoche y ni nos acordamos. Eso interrumpe el descanso, pero el problema, ¿cuál es? Entonces, pues, hay que atenderlo, ¿no? Esas causas tenemos que resolverlas porque de ahí parte, ¿no? A veces son trastornos de ritmo circadiano. Los ritmos circadianos regulan los patrones del sueño. O sea, lo regulan cuando vamos a estar despiertos, cuando vamos a estar dormidos. Los trastornos de estos ritmos pueden llevar a problemas para dormir durante toda la noche. Claro, pueden ser también condiciones médicas. O sea, padecimientos que uno tiene. Puede ser un reflujo gastroesofágico. Ya que la gente cuando tiene reflujo gastroesofágico se duerme casi sentada. O a veces tiene la persona dolor crónico. Puede ser atritis. Pueden ser otras enfermedades. Eso le puede causar molestia que interrumpan su sueño. Hay que resolverlo. Hay estrés, hay ansiedad. Y a veces ya es crónico, ¿eh? Eso dificulta que la persona se relaje. Que la persona concilie el sueño. Entonces despierta durante la noche varias veces. Hay que ver si no se trata de algún fármaco. Porque algunos fármacos pueden afectar el sueño. Causan insomnio. O pueden causar interrupciones en el sueño. Lo que tomamos también hay que tener cuidado. Cafeína, alcohol. O ciertos fármacos antes de acostarnos. O ciertas drogas. Eso afecta negativamente la calidad de nuestro sueño. Y causa que uno se esté despertando. Pueden ser cambios hormonales también. Pero todo eso se puede atender, ¿eh? En algunas etapas de la vida. Por ejemplo, en el embarazo, en la menopausia. Pues son cambios hormonales que afectan al sueño. Andropausia también. Cuando nos sucede a los hombres, es el tipo de etapa que hay que superar. Pero también nos quita el sueño. A veces hay un ambiente inadecuado, decimos, ¿no? Para dormir. Hay que analizar eso, ¿no? El ruido. La luz. La temperatura. Un colchón incómodo. Eso también puede contribuir a interrupciones en el sueño. ¿Algún padecimiento neurológico? Puede ser Parkinson. Demencia de senil, puede ser. Es soltear a los patrones del sueño. Algunos trastornos psiquiátricos. Decíamos la depresión. Trastorno bipolar. Pero bueno, generalmente cuando hacemos nuestra fórmula, tonificamos los nervios. Los fortalecemos. Entonces es importante que se haga un tratamiento. Para que la persona de manera natural y normal, natural, no inducida por pastillas, ¿no? Porque tampoco descansa, porque está empastillada, ¿no? La persona tiene que recuperar su sueño natural, porque si no, pues está viviendo su vida demasiado apresurada, ¿no? Se va a notar envejecimiento prematuro. No descansa, no se reparan las células de su cuerpo. Su organismo, pues sigue dándole. Se agota mucho la persona por esa manera tan cansada, ¿no? Tan exhausta. Sin ganas de hacer nada más que de volver a dormir. Claro, pues no descansó, aunque han sido muchas horas. No descansó. Tuvo muchas interrupciones. Bueno, son factores también que hay que atender. Hay que hacer algunos cambios en el estilo de vida, en la rutina. O sea, tratar de dormir y despertar a la misma hora. Así sea sábado y domingo, ¿eh? Pues si hay trabajos de turnos nocturnos, pues habrá que pensar, ¿no? Si vale la pena continuar así o recuperar la salud. También la gente luego duerme ya tarde, ¿no? Porque, digamos, cena tarde. Y es importante tener también un horario de comida. Lo que se recomienda siempre es, de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Siempre nos basamos para hacer las recomendaciones, de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo tomábamos alimentos, verdad? Cuando no había luz. No había focos. Pues lo hacíamos al amanecer, ¿no? ¿Y luego cuánto? Ese era el desayuno, la cena. Al ponerse el sol. Y luego, a la mitad del día, nuestra comida fuerte, ¿no? Eso nos ayudaba porque nuestra comida estaba solarizada, decimos nosotros. Aumenta su potencial alimenticio cuando es de día. Aunque cuando uno come con luz artificial. ¿Sí? Más nutrientes, ¿eh? Parece mentira. Entonces hay que revisar todo esto, ¿no? Para que uno pueda ir, pues, descartando, ¿no? Esto no es, esto no es. Vamos a encontrar, entonces, que muchas de las veces, que ha quitado todo eso, seguimos sin dormir. Bueno, entonces hay que hacer el tratamiento. Ahora, a medida que vamos envejeciendo, es común experimentar cambios en la estructura y los patrones de sueño. Sí, nos lleva a un sueño más intermitente si no tomamos un tratamiento, no utilizamos las plantas correctoras resolutivas que nos van a beneficiar. Hay trastornos psiquiátricos, sí podemos atenderlos sin problema. Eso de andar ansioso, nervioso, agitado, humildoso. No, todo eso podemos atenderlo bastante bien, utilizando las plantas. Porque puede haber consecuencias de no atenderlo, ¿eh? Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos, estamos platicando, entonces, del sueño intermitente. Un sueño no parejo, con muchas interrupciones, a veces, siéntose, no crean que son pocas, a veces son demasiadas. Y bueno, sí hay que resolverlo, ¿no? Porque andamos bastante cansados. No abordar y resolver el sueño intermitente puede tener una serie de consecuencias negativas para la salud. Algunas posibles consecuencias de no tratar los problemas del sueño intermitente pueden ser. Fatiga, ¿no? Somnolencia diurna, o sea, durante el día, ¿no? Andar con esa somnolencia que nos hace pesado el día, ¿eh? Porque la falta de calidad del sueño puede llevar a la fatiga constante y a la somnolencia durante el día. Eso afecta nuestra capacidad para concentrarnos, para trabajar, para realizar actividades diarias. Peligroso también, ¿no? Donde se manejan vehículos, maquinaria. Peligroso. Andamos aletargados, ¿eh? Cuidado con eso. Hay dificultades cognitivas. Mencionábamos que el sueño intermitente puede afectar nuestra función cognitiva. O sea, incluye la memoria, la atención, el pensamiento creativo, la toma de decisiones. No se nos va a dar, ¿verdad? Va a haber dificultad. Entonces tenemos que resolverlo por esta razón. Decíamos el riesgo de accidentes. Hay que pensar en esto también. La somnolencia de uno aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos, laborales. Y en otras actividades que requieren atención y una reacción, un reflejo rápido, ¿no? También pueden, pues, agudizarse los problemas emocionales. Porque aumenta la irritabilidad, la ansiedad, la depresión. Un sinfín de problemas que vienen aparejados con esta situación. También otra cosa importante que no hay que dejar a un lado. El aumento de riesgo de enfermedades. Porque los problemas crónicos del sueño interrumpido aumentan el riesgo de desarrollar afecciones a largo plazo, ¿no? Como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad o trastornos metabólicos. Otras situaciones cuando disminuye el sistema inmunológico. Se debilita, ¿no? El sistema inmunológico. Eso hace que uno sea más propenso a infecciones o a enfermedades. También afecta a las relaciones. Bastante. Porque uno anda irritable. Uno no tiene energía. Porque, pues, no hemos dormido bien, ¿no? Parece que sí, ¿no? Decimos, yo dormí ocho horas, debo de estar bien descansadito. Pero no porque hubo interrupciones. No. Tuviste un sueño profundo, reparador, de beneficio. Pero, cada rato, pues, al despertarse, ¿no? Ya vimos las razones. Eso afecta a mis relaciones personales y profesionales. ¿Por qué? ¿Sí? Me voy haciendo arisco, ¿no? Agresivo. Gruosero. Puede ser, ¿no? Sin ofender. Me puede afectar hormonalmente también, ¿sí? Porque se desequilibran las hormonas que regulan el apetito, por ejemplo. Eso que me puede ocasionar que aumente de peso y que le dé la bienvenida a la obesidad, no tiene caso. Se pueden agravar las condiciones de salud existentes, ¿no? Por ejemplo, tengo migraña, tengo dolor crónico, tengo problemas gastrointestinales, pues, se agravan. No atendí. Incluso hay dificultades sexuales, ¿no? Porque afecta la libido. La función sexual afecta bastante. Y luego hay alteraciones en el ritmo circadiano. El sueño intermitente puede afectar el ritmo circadiano natural del cuerpo. Que nos regula, ¿no? Esto tiene efectos negativos. ¿Verdad? En la regulación de, pues, algunos procesos biológicos o diversos. Esto toman en cuenta bastante, ¿no? Las consecuencias. Porque lo dejamos para después. No atendemos las causas. Después se va la persona, digamos, metiendo más en el problema, ¿no? El problema de salud que podemos resolver. Y esto es lo que hay que atender, ¿no? El sueño intermitente. Recuperarnos de él. Quizás no lo sabíamos, ¿no? Pero no lo estamos escuchando. De que todo eso puede pasar si no tengo un sueño reparador. Entonces, por eso es la explicación, ¿no? ¿Por qué amanezco cansado, sin ganas de hacer nada? Dice la persona. Amanezco más cansado de cuando me acosté. Teniendo la persona razón en lo que refiere. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar a Gregorio. No tiene comentarios acerca de las soluciones que podemos implementar. ¿Qué tipo de suplementos, qué tipo de plantas son apropiadas para resolver lo del sueño intermitente y otras afecciones más? Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Podemos encontrar en la naturaleza soluciones muy importantes. Por ejemplo, la planta del cedrón, una planta aromática con amplio uso medicinal en todo el mundo. Es una planta cuyo té tiene un sabor, pues, muy agradable. Una fragancia limonada. De verdad es una planta medicinal muy apropiada para estados en los que las personas, pues, están alterados de sus nervios. Y, por ejemplo, en este caso, para tratar el insomnio, para tratar el malestar que es ocasionado precisamente por no poder dormir adecuadamente, tenemos esta planta, ya que contiene una sustancia que se llama melatonina. Y esta sustancia, pues, es la encargada, pues, de ayudar a que el cuerpo se relaje y ayuda y favorece al sueño nocturno. Para aquellas personas que no pueden dormir bien durante la noche, que duermen a pausas, que se despiertan y están cansadas, como lo mencionas, pueden tomar el té de cedrón. Esta es una maravillosa solución. Personas que tienen problemas de nervios pueden aprovechar el té de cedrón, ya que tiene propiedades relajantes de los músculos y de los nervios. Por ejemplo, aquellas personas que tienen irritabilidad, por ejemplo, que tienen poca tolerancia a la frustración, que manifiestan ira e intolerancia, hay que ayudarlos a relajar sus nervios con el té de cedrón. Personas, por ejemplo, que sufren de temor, que sufren de ansiedad. El cedrón es una solución maravillosa. De verdad que tiene lo necesario para atender a una persona que tiene este estado alterado de sus nervios, en la cual se caracteriza por tener un estado de miedo, ¿verdad? A la persona le da miedo, sería a la calle, la persona sufre de palpitación, la persona se siente con nerviosismo, entonces puede aprovechar el té de cedrón. Personas también que sufren del estómago, hay que recordar que está conectado, ¿verdad? Una persona que es irritable, que es nerviosa, que se altera, es una persona que va a padecer del estómago, principalmente. El té de cedrón nos ayuda a desinflamar el estómago, nos ayuda también a mejorar la digestión. Bueno, el té de cedrón se tiene que tomar, por ejemplo, cuando hay digestión lenta, digestión pesada. Sí, la persona se come y se debilita, precisamente le da sueño, decae. Entonces, para evitar ese problema, vamos a tomar la planta de cedrón. Vamos a ayudar también a combatir problemas intestinales, cuando hay molestias intestinales. Se dice y se receta en la medicina tradicional mexicana, cuando la persona está en un estado acedo. Esto quiere decir que tiene un exceso de gases, que tiene mal aliento y a veces acompañado de soltura de intestino. Bueno, sí, hay veces que se presenta junto con diarrea e infección intestinal. Para evitar este problema, tenemos el té de cedrón. Cabe destacar también que para las damas es muy importante el té de cedrón, ya que ayuda y favorece a que haya un buen periodo menstrual, sin dolor, sin cólicos, ya que el cedrón ayuda a relajar también los músculos abdominales y de esta manera ayuda a evitar los cólicos menstruales. No solamente nos sirve en general para las personas adultas. Cabe destacar que el cedrón, en su uso tradicional, se destaca sus propiedades o sus acciones o usos pediátricos, ya que el cedrón, por ejemplo, es una planta apta para ayudar a relajar a los bebés, sobre todo para calmar los cólicos, que también les vienen por indigestión o empacho. De hecho, cuando los niños están enfermos de empacho, se les da a tomar el té de cedrón precisamente para eliminar este problema. ¿Y qué creen? De paso, ayuda bastante para ayudar a los niños a desparasitarse. Al ser una planta dulce, al ser una planta agradable, bueno, pues esto ayuda a que precisamente no haya un rechazo hacia el té. Lo pueden tomar de manera apropiada. Hay que recordar que el té de cedrón también tiene propiedades antimicrobianas, por lo cual, si usted padece de alguna bacteria que esté afectando su sistema digestivo, puede tomar el té de cedrón para ayudar a combatirla y que precisamente usted pueda gozar de una buena digestión, pueda gozar de una buena salud a nivel estomacal. El té de cedrón, fíjese usted, que ha sido estudiado en muchos países y actualmente se sabe que el té de cedrón también tiene una actividad muy importante para ayudar a proteger al cerebro. A esta actividad se le llama neuroprotectora. Se está estudiando y se sabe que el té de cedrón ayuda a evitar la pérdida de la memoria, evitar la aparición del Alzheimer. También ayuda a evitar los daños que causa la nicotina al cerebro. Entonces, pues, es una planta muy apropiada, ya que, pues, ayuda a proteger todo el sistema nervioso del paciente. Además que hay que tomarla, deberíamos ayudarnos con el té de cedrón para desintoxicar el organismo, ya que se sabe que el té de cedrón también ayuda por su actividad quelante a eliminar los metales pesados que pueden intoxicar nuestro cuerpo. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí listos y atentos para elaborar sus fórmulas cervales. Los teléfonos aquí, para que una vez elaborada la fórmula que usted nos solicitó, pues, se la enviamos a ese correo electrónico que usted nos indica. Así bien, no hay tardanzas. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página para que ella esté disponible para usted. La ventaja que tiene es que puede reenviarle a alguien la fórmula a su correo electrónico, de manera sencilla. O bien puede adquirir fórmulas para usted y para los suyos, para sus cercanos. Puede adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea y le llega a su casa. El producto, el tratamiento le llega directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el envío no cuesta. No tiene que pagarlo. El envío no. Bien. La página entonces para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por Internet. Puede escucharnos a las nueve de la noche nuevamente en la página www.lavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda NKTPEC NKTPEC, Estado de México Es Avenida Vía Morelos, número 46 En San Cristóbal, NKTPEC Frente de Laboratorio Salud Digna Y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal De la Línea Marilla NKTPEC de Morelos, Estado de México El teléfono 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 La atención es de lunes a sábado De nueve treinta de la mañana a seis treinta de la tarde En Texcoco tiene autorizada En Nicolás Bravo, doscientos catorce primer piso Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante Y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Anotamos el teléfono para informes 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienen la Villa Ciudad de México, claro Calle Garrido, número doscientos tres Entre Calzada de Guadalupe Y Calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Mexibus No del Metrobús Estación Garrido Y de la estación del Metro Estación Villa Basílica Al teléfono, anotamos 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Tienen el pasaje Catedral, Ciudad de México Dirección, República de Guatemala, número diez Interior, ciento veintidós, primer piso Subiendo junto al elevador Centro Histórico, Ciudad de México Atrás de la Catedral Teléfono, 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 Metro cercano, metro Zócalo En Charco, Estado de México Tienda autorizada En Avenida Coctevo 36 Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma Frente al Banco HSBC En Charco de Díaz Covarríos, Estado de México El teléfono, anotamos 55-59-82-7372 55-59-82-7372 En Naucalpan Naucalpan, Estado de México Avenida Gustavo Vaz, número 4A En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono 55-53-57-2474 55-53-57-24-74 Bien Son nuestros patrocinadores Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula Llegó el momento ¿Qué es para atender un sueño intermitente? Tiene alarmarse la mitad de la población Tiene Pues Trastornos del sueño Vamos a dejarlo ahí No descansan No se recuperan Si, no Son dolientes Pero Un tratamiento bueno nos puede Hacer que despertemos frescos y ligeros Ya bien descansaditos Bueno, sueño intermitente Que es despertarse varias veces durante la noche Cuesta conciliar el sueño nuevamente, ¿no? Después de Haberse despertado durante la noche Puede afectar Nuestra capacidad para concentrarnos Para recordar información y tomar decisiones Hay cambios en nuestro estado de ánimo como Irritabilidad Ansiedad o depresión Puede desencadenar dolores de cabeza Y empeorar los existentes Uno experimenta movimientos involuntarios durante el sueño Como patadas o sacudidas Se duerme mucho O sea, se duerme de más, pero también Se duerme de menos O sea, la persona no descansa Por más que esté durmiendo día y noche No descansa Porque tiene Sueño intermitente O sea, sueño interrumpido Necesita relajarse, ¿no? Para que tu organismo Se repare celularmente Bueno, hagamos la fórmula En lo siguiente Anotamos Tila de bolita Granadilla blanca Valeriana amarilla Sésamo Césamo Cedrón Acasóchil Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma después de cada alimento Después de cada alimento Ahora, cápsulas o suplementos son Coenzima Q10 Betacaroteno con vitamina A Rosa mosqueta Bromelina con papaina Menciono de nuevo Coenzima Q10 Betacaroteno con vitamina A Rosa mosqueta Bromelina con papaina De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento O al suplemento adicional El Ixique contiene Orégano Jengibre Hierbabuena Romero El Ixique contiene Orégano Jengibre Hierbabuena Romero La clave 1826 Clave 1826 Se toma un vasito dosificador al levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse O sea, dos veces al día Un vasito dosificador al levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Diariamente La fórmula está completa Vamos al corte Regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica Así que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Irma Moreno Jardines Doctor Adelante Te escucho Gracias Gracias doctor Mondragón de antemano Por los dones recibidos por Dios Por su sabiduría sobre las plantas Para la sanación de nosotros los enfermos ¡Qué hermoso! Una de sus fórmulas magistrales Mis síntomas son Soy diabética descontrolada Tengo problemas gastríticos como es hernia y azar, colitis y gastritis Tengo una excesiva caída de cabello que ya me estoy quedando calva Tengo un poco afectados mis riñones Me han diagnosticado con glaucoma Tengo mucho dolor neuropático Columna chueca y mucho dolor Tengo un zumbido de oído izquierdo Un fluido nasal que se presenta por las mañanas Hemorroides Várices Dos veces me ha dado parálisis facial Y por último doctor Tengo artritis reumatoide Eso sería todo Bien, ¿qué edad tienes? 65 años doctor ¿Cuánto pesas? 63 kilos ¿Tu estatura, por favor? 1.55 1.50 Bueno Pues sí Son varios sistemas afectados Sí Vamos a buscar la solución No te mortifiques Gracias doctor A ver Con mucho gusto Encantado de ayudarte Veamos qué vamos a ocupar Vamos anotando lo siguiente Utilizamos chancarro Palo de sopilote Utilizamos también Teamusjo Nim Escribe Nim con doble Trompetilla roja Bretónica Quedó muy bien Bueno, lleva lo siguiente Chancarro Palo de sopilote Teamusgo Nim Trompetilla roja Bretónica Bien, mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarlo Antes de cada alimento Antes de cada alimento Suplementos Utilizamos Arándano azul Esa es una Chicalote también lo agregamos Semilla de uva Estandarizada Levadura de cerveza Fue lo siguiente Arándano azul Chicalote Semilla de uva Estandarizada Levadura de cerveza Bueno, estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Que estés bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Hola ¿Con quién hablo? Anímate ¿Qué pasó? Hola Adelante Sí Te escucho Doctor Dime ¿Cómo te llamas? General Atancur Adelante Te escucho Doctor Tengo el pulso bajo En el corazón Sí ¿Qué más? Yo no quiero marcapazo Yo quiero meditar De hierbas Está bien ¿Qué otra cosa tienes? También tengo la presión alta Piedras en la vesícula Y tengo piedras en la vesícula ¿Qué más? ¿Piedras en la vesícula? Piedras en la vesícula Sí ¿Qué más? No me mueran mucho Pero sí la tengo Y también tengo ¿Y qué otra cosa? Tengo nervios Mucho miedo Y no puedo caminar No tengo horas para caminar Nada ¿Qué más? Y también tengo pies hinchados ¿Pies hinchados? Sí Los tobillos ¿Qué otra cosa? Y también tengo Insomnio No puedo dormir a la noche Insomnio Sí ¿Qué otra cosa? Muy fuera en el corazón ¿Qué otra cosa? Hay que regular la presión Sí Hay que sacar las piedras Bueno, todo lo que tú tienes Hay que atenderlo ¿Cómo dices? A veces Ah, muy alta Cuando tengo muchos nervios Me sube hacia arriba La presión Muchos nervios Bueno ¿Qué otra cosa? Y el pulso Lo tengo bajito Lo tengo como 41 42 45 Está muy bajo El pulso del corazón ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? No importa el pulso del corazón Porque los centros Son desmayos Sí Sí Comprendo ¿Qué edad tienes? 92 años Apenas 92 ¿Cuánto pesas? Sí ¿Y tu peso en kilos? 53 53 53 Correcto Bueno, con esos datos Los manejamos Sí Ya tengo tus datos No te preocupes Vamos a hacer la fórmula Utilizamos lo siguiente No te preocupes Se la repiten Si es que acaso No la escribes Utilizamos albaca También la de San Luis Utilizamos hojas de guayabo Mercadela también Milenrama Milenrama Mirto rojo Menciono otra vez Albaca Damiana de San Luis Hojas de guayabo Mercadela Milenrama Mirto rojo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma después de cada alimento Bueno, ahora las cápsulas Vamos a anotarlas Levadura de cerveza Alcarabea Maitaque Angélica Pues lo siguiente Levadura de cerveza Alcarabea Maitaque Angélica Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bueno, pues estamos platicando Entonces Aprovechemos el tiempo Acerca De cedrón Ya nos explicó Gregorio Que es una planta Grata al paladar Eficiente Que pueden tomar Personas de todas las edades O sea, incluso Bebés Cuando no duermen bien Tienen cólicos En pacho Rejurgitan la leche En forma de requesón Sobre todo cuando No les asienta la fórmula A la gente de edad Increíble Le fortalece Se deja dormir bien Es una planta Sedante increíble Sedante muy ligero Que no causa hábito Hay que escoger esta planta Para atender En el tratamiento De Pues de no dormir bien Tener espasmos Brinquitos en la noche Bueno, pues con esto Resolvemos incluso A los menores Que están espantaditos Les da muy buen resultado Bueno Ahora Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía También gracias A Gregorio Rodríguez Por su participación Gracias Gregorio Sí, gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase De Robert Browning Ama un solo día Y el mundo habrá cambiado Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 Gracias por ver el video.